Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Real Unión Espectral ¡Vamos con la temporada! Estamos en el mes de enero Hemos pasado ya la primera vuelta, hemos comenzado incluso la segunda Y hoy vamos a comenzar la Copa del Rey Hay que ganar, ¿no? Hay que avanzar por lo menos Bueno, ya sabéis cómo es esto de la Copa, ¿no? Si avanzamos una ronda, de repente vamos a empezar a jugar aquí un montón de partidos seguidos de Copa Hombre, yo creo que por lo menos una ronda hay que avanzar Tenemos al Valladolid como rival, es uno de los mejores en segunda Yo creo que son los mejores que el Valladolid en este punto En este punto, al inicio de la temporada quizá no Pero yo creo que ya hemos ido evolucionando Somos un mejor equipo, estamos en segunda posición Yo creo que sí somos mejores en este punto que el Valladolid Van a jugar todos los suplentes Pero a pesar de eso, yo creo que vamos a ganar El Valladolid, ojo, que tiene a Pichichi de segunda En serio, ¿eh? Tiene a Pichichi de segunda, es una realidad Tiene a Pichichi de segunda, que es Gasama Pero yo confío en el equipo Yo creo que hay que confiar en el equipo Y hay que confiar en que consigamos una victoria Full suplentes, como digo Y a partir de ahí, pues, a ver qué podemos hacer Me falta alguien, me falta Frank Y yo creo que con esto estaríamos todo listo Vamos a convocar a Mike, me voy a llevar también a William Le voy a llevar a Eddie Y el resto yo creo que estamos bien así Chicos, partido contra el Valladolid Eliminatoria de Copa del Rey En caso del Pate, Prorroa y penaltis Espero no tener que llegar a tanto Espero poder ganar el partido los 90 minutos Y que todos estén felices y contentos Para jugar la próxima ronda Real Unión Espectral Real Valladolid Chicos, en juego La Copa del Rey ¡Vamos! Ahí está Demon con César Zarra, chicos Nos adelantamos en el partido Sí, venga, tío Es marcar nosotros Y la siguiente jugada marca el Valladolid Y el empate ¡Qué bien! ¿Es la primera vez que tira Valladolid? Es la primera vez que tira Valladolid además Bueno, estábamos controlando el partido Estábamos siendo mejores Hemos marcado y en la jugada siguiente Que además ha sido el primer tiro de Valladolid Ha marcado el empate Bueno, las cosas del fútbol Y el FIFA Y el FIFA ¡Venga, vamos! Ahí está Frank con César Zarra, chicos Dos a uno otra vez por delante Pues no Dos a uno frente al Valladolid, chicos Conseguimos la victoria A ver ese doble de César Zarra Nos vamos a octavos Nos vamos a octavos A ver quién encontramos en octavos Ojalá otro equipo de segunda división Para... ¡Dala, venga, sí, venga! Ya está Venga Bueno, chicos Como veis, otro equipo de segunda Sí, el Barça Joder, el Barça, tío En serio, el Barça En serio, el Barça, tío Bueno Pues adiós muy buenas Adiós muy buenas Adiós muy buenas Se acabó la Copa del Rey Hemos durado mucho, ¿no? Hemos durado mucho la Copa del Rey ¿Cuál era el objetivo? No sé si el objetivo es llegar a octavos Si el objetivo no ha llegado a octavos Hemos llegado a octavos Pero ya está No vamos a llegar más Objetivo de la Copa Para llegar a octavos Vale, hemos llegado a octavos Y hasta aquí Y hasta aquí Ojo, ojo al Barça ¿Qué pasa? Que se lo toma cachondeo Que si Mingueza Que si Valde Que si Eric Kaiser García Que si Almeida Que no sé quién es Que si Trincao Creo que ese es Abde Es Alzouli Será Abde, ¿no? Oye, mucho cachondeo Llega aquí en el once del Barça Mucho cachondeo Voy a ir aquí A ver quién se acaba riendo Por supuesto Voy a poner otra vez A los suplentes Evidentemente Y bueno Pues hasta aquí Llegarán los chavales No creo que les depara mucho más Jiménez 92 de forma ¿Por qué está Jiménez cansado? ¿Por qué Jiménez es el único suplente cansado? No lo entiendo Lo podría poner a jugar igual Lo podría poner a jugar igual Lo voy a poner a jugar igual Y sacaremos a Tony después Y ya está Me llevo a William Me llevo a no sé quién Me llevo a no sé cuántos Dejamos a Tony Lo voy a llevar a Mike Porque Mike está así Un poco quejica con los minutos Así que no lo vamos a llevar Bueno, chicos Eh, 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 eh Frank Frank Se me ha olvidado Ahora sí Todos, todos, todos Revisión Sí, todos Buena Real Llegar Pestral Barça Muy bonito Bien traturado la copa, ¿no? Os imagináis Que nos cargamos al Barça Nada, imposible Nada, imposible Gol de César Zarra Nada, es imposible No vamos a eliminar al Barça No, nada Imposible Imposible Qué parada de Juan Ovellaneda Descanso 1-0 Estamos ganando al Barça Imposible Completamente imposible Uy, que lo ha tenido Que lo ha tenido Frank Lo ha tenido César Zarra Por favor Sí, venga Lo que ha sacado Tony Stegen Esto es imposible Minuto 90, eh Minuto 90 Se ha acabado 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 ¡Al palo! Le ha pegado al palo Frank Sigue la jugada Sigue la jugada Sigue la jugada Miren Mike Mano para Eddie Apertura para Demo Demo Dentro de área Eh, eh Todos a la cueva Todos a la cueva Venga Los revolucionarios Los revolucionarios A la cueva A la cueva Vayan entrando a la cueva Vayan todos entrando a la cueva Aquí Acabamos de eliminar al Barça Acabamos de eliminar al Barça La Sabineta Eh, a Eric Kaiser García Y a todos ellos juntos Venga ya No Hostia, vale Esta es la mayor victoria De toda la serie Venga, venga Hasta luego Hasta luego La Sabineta Eric Kaiser García Eh Apey Y todo Y Y da Panzer Y el otro Y José López Y todos vosotros con la Sabineta Venga, con la Sabineta Con la Sabineta Todos con la Sabineta Venga, todos con la Sabineta Os vais para la cueva Venga, ahí tenéis la entrada a la cueva Venga, todos entrando a la cueva Los revolucionarios Entre Juan Eh Jiménez ¿Quién estaba más revolucionando el otro día? José López Estaba revolucionando el otro día Los revolucionarios El directo del otro día Todos entrando a la cueva Venga, todos Todos en fila india Entrando a la cueva De uno en uno Venga, venga Todos, todos Todos para la cueva Eh Nos hemos cargado al Barça, tío No tiene sentido esto, eh No tiene sentido esto, eh No tiene sentido Nos hemos cargado al Barça Con los suplentes Nos hemos cargado al Barça Con los suplentes Ese coña, eh Tú, tú, tú Ese coña, eh Ese coña, tío Ese coña, tío Eh Vale, vale Además no ha sido eso De que el Barça Me ha tirado 20 veces No, no, no Que hemos tenido ocasiones Para meter el segundo, eh Bueno, Frank ha tirado un palo Ahí al final del partido Eh César tuvo una solo Que también se fue fuera Eh Terestegen sacó uno también Por ahí a Aliparnel Creo que fue Eh Estamos hablando de que hemos tenido Casero de hacer Dos o tres goles Incluso El Barça también las ha tenido Por supuesto Y Juan Ameyanedo ha salvado Pero ha salvado Terestegen también, eh Ha sido Ha sido salvada De los dos porteros Eh Yo qué sé, tío No sé Estoy flipando, eh Estoy flipando, tío Ha sido increíble Ha sido Ha sido increíble Ha sido increíble Igualadlo si podéis Igualadlo si podéis Eso A ver Sigue siendo imposible Que consigamos nada En la Copa del Rey Pero bueno Ya hemos llegado a cuartos ¿Quién iba a esperar esto? ¿Quién iba a esperar esto, no? De llegar a cuarto de final ¿Ha rechazado este Irse cedida Fue labrada? No, no sé por qué Bueno ¿Quién iba a esperar Como digo El El hecho de De cargar y salvarse De llegar a cuartos De final de la Copa del Rey ¿Quién iba a esperar esto? Esto es increíble, ¿no? Completamente increíble Pues tenemos partido ahora Contra el Atletic Club ¿Queda algún equipo de segunda? ¿Cómo está la Copa? A ver Vamos a hacer un repaso A la Copa del Rey Porque no se hemos cargado al Barça Pero ¿Quién queda? El Madrid tampoco está Eh... Hostias 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 Si pasamos contra el Atletic Club Ojo Que no queda una Copa del Rey Muy difícil, ¿eh? No está, por ejemplo Sevilla No está Betis No está Villarreal Está el Atlético de Madrid Que se enfrenta al Rayo Está el Atlético de Madrid Que se enfrenta a nosotros Y está la Real Sociedad Que se enfrenta a Osasuna Pues la otra eliminatoria Es una y va a Levante Tu, 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 tu Que si nos cargamos Al Atlético Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado La Copa del Rey Me parece que sigue siendo imposible Pero Vamos a ver Vamos a verlo ¿Me han dado al manager del mes? Me han dado al manager del mes Hombre, después de la hazaña De cargarme al Barça Como para no dármelo Mes de enero No, no Mes de enero Brutal, ¿eh? Ya ves Victoria contra el Cartagena Victoria contra el Málaga Que nos ha permitido Distanciarlo en la Liga Y ahora en la Copa Pues Un par de victorias Frente a Valladolid Y frente al Barça Joder Es que es espectacular Lo que hemos hecho Vamos a enfrentarnos ahora Al Atleticlub No sé cómo iremos de cansancio Creo que para el partido de cuartos Normalmente Llegan cansados, ¿no? Sí Vale, para este partido Suelen llegar cansados Y ya lo estáis viendo Llegan cansados A ver Muchas gracias a los suplentes Por llevarnos hasta aquí Pero aquí entran los titulares Aquí entran los titulares Y Bueno Vamos a poner a Juan de Villaneda En la portería Eso sí Por todo lo de la Copa Por todo lo que tenía una actuación Espectacular antes contra la Barça Ha sacado 3-4 Que eran buenas Y el resto del equipo Juegan a los titulares Si nos caemos en la Copa Es culpa de los titulares Pero tío Es lo que hay Los suplentes no llegan físicamente Bien A este partido Real Unión Espectral Vamos a luchar Vamos a luchar Vamos a luchar Nooo Todavía tenemos Teníamos alguna posibilidad Habíamos llegado alguna vez Hostias Juan Que cantada Chaval Se acabó chicos La Copa del Rey Es la última No, no me vais a marcar La última Venga, la saca Juan Juan Héroe y Villano Héroe contra el Barça Villano en este partido Contra el Athletic Club Con ese gol que ha encajado Hemos tenido alguna oportunidad Hemos podido hacer algún gol No hemos estado precisos Arriba Y después es igual A lo que hemos encajado Tío Mira Se habían cargado Al Atlético de Madrid Chaval Se habían cargado Al Atlético de Madrid Tío Mirad los cuartos Mirad las semifinales Que iba a haber Rayo Ayacano Eibar Y ganador entre los S1 Real Sociedad En las semifinales Y podríamos haber estado Nosotros ahí Tío Una pena Pero bueno Hemos competido Más de lo que se esperaba De nosotros Nos hemos cargado el Barça Un Barça con suplente Bueno, claro Sí, un Barça con suplente Sería evidentemente Pero Lo hemos competido Y hemos llegado hasta ahí Muy bien, tío Tío Las historias estas De Petri Jr. Es que normalmente no, tío No sé qué me quieres contar, tío No sé qué me quieres contar Que ya tenía un poquito Bueno, chicos Papel Papel muy bueno En lo que hemos hecho En la Copa del Rey A pesar de no Hombre A pesar de haber caído Pero es que Somos un equipo de segunda Que somos un equipo de segunda Que no estamos para ganar la Copa Ni mucho menos ¿Y ahora qué? Pues ahora volvemos a la Liga ¿La Liga ha seguido Sin nosotros o? Veo que hay equipos Que llevan ya 26 partidos Hay algunos equipos Que sí han seguido jugando Otros que no Vale, tenemos ahora mismo Zaragoza Ponferradina Valladolid Y a Moravilleta Vemos marzo Abril Mayo Bien, pues vamos a darle Vamos a darle unos cuantos partidos ¿No? Zaragoza Ponferradina Dos partidos en simulación rápida Y con rotaciones Por lo que veo Porque veo bastante cansancio A ver cómo ajustamos esto Vale Aquí en el centro de defensa Van a entrar Santino Y J Va a entrar Steven en el centro del campo Va a entrar Frank en la media punta Y va a haber también cambio arriba César Zarra Demon y Eli Partner Cambiamos a casi todo el equipo Cambiamos a casi todo el equipo Se va a mantener Eddie que está en 99 Tony está en 99 Y listo Partido contra Zaragoza, chicos En la Romareda Que no es la Romareda Que es el Libertador No está bien mentado Ganaremos Volvemos a la Liga Estamos ahora mismo líderes Ya hemos pasado el momento Copa del Rey Lo hemos pasado ya Ganaremos a Zaragoza No sé, yo espero que sí Yo espero que sí Venga, va, 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 va No, pues no Bueno, bueno Bueno Marca de Felsar Zarra Marca de Eddie Y empatamos ¿Cuántos empates a dos Llevo en la temporada? Lleveremos seis empates a dos Por lo menos, seis o siete Es increíble, tío Es una cifra Un resultado que Que se está dando todo el rato Y que me está tocando los huevos A ver, si no se cuenta conmigo Más a menudo Me habré obligado a replantarme En el futuro Pero si vienes de jugar antes Contra la Atleti Cállate ya, lo que anda Cállate, no te montes películas Enrejuan Y aquí a la mínima Ya estamos aquí No, que si Si no juego Que si no sé qué Cállate ya, cállate ya Que no estamos aquí Para tonterías Eh, Jiménez Jiménez que vuelve a ser Lateral izquierdo Y Santino Benedetti Que vuelve a ser Defensa central Mira, ha subido incluso Un puntito de media Así que perfecto Le ponemos ese entrenamiento Que va a subirle a tres votos De velocidad Y listo Volvemos a la liga Ya entiendo que sí Están todos descansados Estamos todos bien Ok Porque William está muy descontento Vamos a informarnos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiempo de juego Tiempo de juego Tiempo de juego Tiempo de juego Están todos un poquito Con el tiempo de juego ¿No? Vamos a poner a jugar A los descontentos Venga, ¿quieren jugar? Venga, van a jugar Contra la Ponferradina ¿Quién está descontento? Jiménez Venga, Jiménez A jugar un poquito Venga Steven A jugar Venga Sebi A jugar Más A priori parece que no ¿Alguno contento? Venga Tengo que estar contento Venga Vamos a jugar por aquí Eh Algo más Santino Santino jugar también por aquí ¿Algo más? No ¡Para adelante! Partido contra la Ponferradina Por favor Mira, hemos empatado Contra Zaragoza Veníamos de una racha muy buena Estábamos primeros Hemos perdido el primer puesto Hemos hecho un buen papel En la copa Vamos a ganar a la Ponferradina ¿No? Ya empiezan, tío Ya empiezan a tocarme los huevos Ya empiezan Ya empiezan Ya empiezan Bueno, aquí no me vais a poder joder O al menos no tanto Porque esto va a ser en visual Y aquí si somos mejores Somos mejores y vamos a ganar Aquí no vienen historias Ni nada Voy a ponerme la tafa Que me estoy quedando Lleguísimo Partido contra el Valladolid ¿Qué pasa, tío? Todo el mundo otra vez descontento ¿Qué pasa con los descontentos? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué habéis perdido? Ya, ya sé que habéis perdido Culpa vuestra de haber perdido A ver si ahora vais a estar descontentos Por tiempo de juego Cuando habéis perdido antes No, pues os calláis la boca Seáis descontentos Porque habéis hecho un partido de mierda Bastión descontento Ahora todo el mundo descontento Ahora todo el mundo descontento Mira, no me tengo que irme a los huevos Anda Quimez es por tiempo de juego Steven es por tiempo de juego Venga, vamos a poner a jugar a Steven Que es por tiempo de juego Bastión no es por tiempo de juego Y ya está, tío Carlos tampoco creo Creo que tampoco era por tiempo de juego Da igual, mira Nos quedamos así Contentos a jugar Por favor, contentos a jugar Porque los jugadores contentos en el campo Así Así, ya está Descontentos Los que están descontentos Por tiempo de juego Y después los que están felices A jugar ¿Vale? Los que están felices A jugar A jugar Y a ganar si es posible Vamos a poner a Juan Avellaneda Para este partido Y en situación visual, chicos Contra Valladolid ¿Contra qué? Nos hemos enfrentado hoy En la copa Les hemos ganado Y le vamos a ganar ahora otra vez Y ya está Y no hay más ¿Por qué me marca el Valladolid Siempre que tira una vez, tío? Es increíble, de verdad Nada, nos vamos a caer ahora, tío Le hemos ganado antes al Valladolid Facilísimo en la copa Y van a venir ahora A Valladolid a golearme Venga, sí Que me matan 5 goles ahora A Valladolid si quiere, tío Tío, le corta un pase y marca Estoy firmando No, no, no Nos va a golear el Valladolid Nos va a golear el Valladolid No entiendo nada Es de coña Han tirado 3 tiros 2 oportunidades de gol 2 oportunidades de gol Repito, porque es que el primer gol Es que ha sido una fumada No tiene ningún sentido esto No tiene ningún sentido Vamos Gol de Carlos EZ Venga, va, va, va 1-3 Es que era toda la segunda parte, eh Es muy difícil Pero vamos a intentarlo Roja Le han sacado roja a Herbías El Valladolid con 1- Ojo Y queda media hora Uy, Enrejuán Va, tío Tarde, tarde Llega tarde esto, tío Llega tarde 2-3, tío No creo que vayamos a perder este partido, eh Este partido es de lo más injusto Que hemos visto nunca, eh De lo más injusto que he visto yo nunca, tío Han tirado un tiro en toda la segunda parte Es ridículo, eh Esto es ridículo, eh Este resultado es ridículo Es ridículo, tío 2 oportunidades de gol Y nos han hecho 3 goles Nada, es increíble, tío Es increíble Nos caemos a la sexta posición Nos caemos a la sexta posición Porque al juego le ha dado la gana De que yo pierda en simulación Contra la poferradina De que no ganemos a Zaragoza Y de que me venga el Valladolid aquí a ganar Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble, tío Qué difícil lo pone el juego Qué difícil lo pone el juego Con la simulación, tío Qué difícil lo pone el juego Con la simulación rápida Y con la visual, tío Hemos tenido mala suerte Ha sido mala suerte esto, tío Ha sido mala suerte Que hayamos perdido Contra el Valladolid No ha sido mala suerte Porque hemos sido mejores Y nos ha hecho 3 goles En 3 llegadas que ha tenido Es que vaya tela Vaya tela, chicos Vaya tela Vaya tela Vamos a ver un partido más Vamos a ver este partido Contra la Morevietta A ver si remonta, ¿no? A ver si remonta Y a ver si ganamos a la Morevietta Estaría bien ganar a la Morevietta Si ganamos, volveríamos Como mínimo A la tercera posición No, si ganamos Seríamos segundos Si ganamos, seríamos segundos Incluso primero Si el Cádiz pierde Pero hay que ganar Y visto lo visto Pues no sé No sé qué esperarme La verdad Visto lo visto Mira, no voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Son los mejores No voy a cambiar a nadie A Morevietta Real Unión Espectral ¡Vamos! Venga, tío Importante ganar Importante ganar Porque veníamos de 3 partidos Sin hacerlo De repente Con la buena racha que traíamos De repente 3 partidos sin ganar 2 derrotas seguidas Las historias Que se monta aquí El juego Para complicarnos La temporada Pero esta victoria No se vuelve Como mínimo La segunda posición Y a la primera Falta que juegue el Cádiz Y a la primera Falta que juegue el Cádiz Western Union Mediocentro Para que diga Pues no ¿Por qué lo ponen De mediocentro? No, joder Tiene tributos Para jugar De mediocentro Que ya hablo Siempre hay quejas Con el capitán Respecto al capitán Y al entrenador A ver, en serio Terminamos el mes De febrero Marzo Abril Y mayo Oye, pues igual Casi que Igual casi que Acabamos aquí Quiero decir No, el episodio seguro Pero quiero decir Que igual Acabamos aquí ya Y dejamos Lo que queda Para el final De temporada En directo Oferta de Gales Estas ofertas Tan raras Que me llegan Nueva Zelanda Hungría Gales No los entiendo yo Muy bien Vale, el Cádiz ha perdido El Cádiz ha perdido En empate a puntos En el momento El Cádiz está por detrás El Huesca En igualdad de puntos Está por delante Perdimos contra el Huesca Es verdad En la primera vuelta Pero ahora mismo El líder es el Granada Que ha jugado Un partido ya Que ha jugado ya la jornada Vale ¿Qué nos queda? Nos queda Mira, 5 partidos Y 5-10 Y 4-14 14 partidos ¿Está esto para un directo? Está para un directo ¿No? Está para un directo Esto Buah, mirad Que mes de abril Que mes de abril Va a ser el más duro De lo que queda Huesca Girona Sporting Mallorca Y después Uy, el mes de mayo Después Bastante más flojito Todo en simulación rápida Como mucho en vídeo Nos quedan dos episodios Dos episodios Para un directo Queda para un directo, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Entonces 28 jornadas disputadas Tenemos 52 puntos Quitándole los puntos Que lleva el Granada Además Seríamos ahora mismo En este momento Seríamos ahora mismo Colíderes ¿Vale? En este momento Somos colíderes Si el Málaga no tuviese Ese punto de más Y haber jugado ya Una jornada más que nosotros Somos colíderes 52 puntos Y nos queda por jugar Todo lo gordo Nos queda por jugar Todo lo gordo Nos queda enfrentarnos Mira, de lo de arriba Nos queda Cádiz Mallorca Huesca Queda Cádiz Mallorca Huesca Pero además Nos queda también Girona Nos queda el Sporting El Sporting Sí, ¿no? El Sporting Acabó la primera vuelta A los playoff Y está ahora mismo Duodécimo ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser Vaya caída Bueno Nos queda, chicos La recta final Nos queda la recta final 14 partidos Como hemos visto Y lo veremos En directo Con el final de la temporada De este Real Unión Espectral Los espero a todos No sé qué día es Vamos El próximo día Que toque episodio Lo veréis por ahí Veréis por ahí Un directo programado Y tal Muy atentos Atentos al canal Y el próximo día Que toque episodio No sé si será martes O si será sábado Será en directo Terminando Esa segunda temporada Te vienen cositas Chicos, espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima